Hola, soy Emilio Guerra, CEO de Showlib y quiero presentaros el proyecto en el que llevamos trabajando más de tres años. Lo primero que hicimos fue detectar un problema que existe en la sociedad, las barreras de comunicación a las que se enfrentan a diario las personas sordas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos hecho el primer traductor de la lengua de signos a voz y viceversa en tiempo real. ¿Y cómo funciona? Pues tenemos un sensor que nos lo ponemos en el antebrazo, que reconoce el movimiento de las manos y nuestro software en una pantalla es capaz de detectarlo, reconocer que es un signo de la lengua de signos y reproducirlo tanto en voz como en texto en tiempo real. Y también en el sentido contrario, es decir, alguien está hablando y la persona sorda vería en la pantalla un avatar que le está reproduciendo la lengua de signos y también un texto que podría leer y saber qué es lo que se está diciendo. ¿A quién nos vamos a dirigir? Pues en España hay más de 400.000 personas que utilizan la lengua de signos como lengua materna y hay que añadirle ahí las 29.000 entidades públicas que también existen y las 19.000 organismos e instituciones educativas que también podemos dirigirnos a ellos para que sean susceptibles de comprar nuestro producto. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos que un inversor nos ayude a llevar este proyecto adelante para que estas personas puedan tener acceso tanto a nivel particular como a nivel laboral como a nivel educativo y sobre todo que puedan tener una mayor inserción social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!